Juan Manuel Macedo Negrete, líder sindical del sector educativo, hizo un llamado a los candidatos a gobernar Michoacán a que conozcan bien la política educativa para quien se vaya a hacer cargo del próximo gobierno pueda poner un buen perfil a quien le vaya a dar la calidad de secretario o secretaria de educación. Nosotros proponemos a los candidatos y candidatas al gobierno un encuentro con los trabajadores para que conozcan cuáles son las eficiencias y deficiencias de la Secretaría de Educación como tal. El también exsecretario de la sección 18 del CENTE, Juan Manuel Macedo, denunció diversas irregularidades al interior de la Secretaría de Educación entre las que se encuentran el exceso de pagos de rentas de oficinas alternas, las cuales se estima un gasto aproximado de un millón de pesos mensuales, así como 800 plazas duplicadas y excedente de personal. Hemos encontrado una sobrepoblación en áreas discrecionales, llámese oficinas alternas, que representan recursos económicos, que obviamente por eso hoy en todos los niveles de política se habla de que la Secretaría de Educación tiene un déficit de arriba de 3 mil millones de pesos. Por otra parte, Macedo Negrete justificó el no haber pedido licencia a su cargo como dirigente de la D36 al estar contendiendo como aspirante a una diputación, ya que afirmó que sus actividades como candidato no las ejerce en horarios de trabajo. Con información de Oscar Suárez Informa, Guasar TV.